y además fue una pobre niña, a Juanita, sucedió en Poncitlana y en Jalisco. Son tres adolescentes que golpearon a su compañerita en un parque. Fueron identificadas además como alumnas de la prepa UDG. Lo que más indigna es que no solo el que graba no hace nada, lo transmitió en Facebook como si fuera un pay-per-view, un pago por evento. De verdad es terrible, es indignante. Y bueno, por eso tenemos justamente a Cecilia Serna desde la UDG. Bueno, pues Cecilia, te saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué se sabe hasta el momento de esta niña? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Andreina, Otoniel, Leo, les saludamos con muchísimo gusto desde Jalisco. Y bueno, como lo comentas, pues es una situación totalmente indignante que tiene preocupados tanto a padres de familia como a la comunidad de Poncitlán por estas lamentables imágenes que se difundieron a través de redes sociales como bien haces en referencia, a través de una persona que presenció esta situación de la terrible golpiza que le proporcionaron estas tres mujeres en contra de Juanita. Ellas se encontraban en una unidad deportiva, específicamente la unidad deportiva número 2 del municipio de Poncitlán. Y pues así, lamentablemente, una golpiza, una patada, un golpe, fue lo que le proporcionaron todas estas mujeres y pues la dejaron prácticamente inconsciente. Hay que mencionarles que pese a que esta mujer, Juanita, se encontraba ya prácticamente inconsciente, pues estas mujeres agresoras o presuntas agresoras, ellas continuaron agrediéndola. Y bueno, hay que comentarles que al respecto, ya la autoridad específicamente universitaria de la Universidad de Guadalajara hicieron referencia sobre esta lamentable situación. Las personas en redes sociales hicieron lo suyo, como el caso pasado que ya ustedes comentaban hace algunos minutos, donde pues los usuarios de redes sociales identificaron a las presuntas agresoras con los nombres de Dulce, Arlet y Lluvia. Sin embargo, bueno, aquí vamos a ver parte de lo que dice la directora regional de la preparatoria de Ocotlán, identificada como Olga Gómez. Vamos a verla. La chica se encuentra estable, o sea, no le fue estripado el ojo, no tiene fracturada ninguna costilla. Ella tiene su cita hoy en la Fiscalía para ratificar la denuncia. ¿Qué es eso? Ahí está lo que comentó precisamente que dice, bueno, hoy tendría pues esta cita en la Fiscalía de Jalisco para ratificar pues esta denuncia que hizo en contra de estas tres mujeres, que por cierto, bueno, ya las autoridades universitarias abrieron una pues investigación en contra de estas para deslindar responsabilidades en donde hay que mencionar que al menos dos de ellas son alumnas pertenecientes a la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar de nueva cuenta a la directora. En este caso, nuestra legislación universitaria lo marca, pero hay todo un procedimiento que tenemos que seguir. Al menos a mí por, en este caso, pues como directora, si no se me compete una suspensión temporal, obviamente, pero pues mientras que sigue el curso de la investigación. Ahí está lo que mencionan, una suspensión temporal y hay que mencionar que ayer por la noche la Universidad de Guadalajara emitió un comunicado en donde se dio a conocer que ninguna de estas dos mujeres, al menos identificadas, pertenecientes a esta red universitaria, pues no podrán ingresar a ningún plantel de la red de la UDG hasta que, bueno, no se deslinden responsabilidades. Ese es el reporte que tenemos desde Jalisco y muy buenos días. Buenos días, Ceci, te mandamos un abrazo a la distancia. Gracias por ese reporte. Hasta luego, muy buenos días. Igualmente. Buen día. Y de hecho, sí, en mis manos tengo el comunicado de la universidad donde está confirmando que evidentemente quedaron suspendidas de manera temporal, pero si el Consejo de Educación Media Superior decide expulsarlas de manera definitiva, también va a ocurrir. Y me parece que es una decisión contundente. Totalmente. Y es que además, a ver, este tipo de golpizas brutales han existido desde siempre. Yo celebro y festejo que hoy tengamos al menos redes sociales, que tengamos algo con qué grabar, pues para que se puedan exponer y así, pues sí, empiecen a caer los responsables, ¿no? Son muchas cosas, porque aparte también muchísima gente dice, estás grabando mientras en vez de entrar y tratar de separar a esta gente, parece que tenemos memoria corta, porque hechos como este hemos visto muchísimos. Infinidad de veces y vamos a seguir teniendo, pero bueno.